Hola, soy Estaurofila, hija de Protaner y de Protogina. Me gustaría que conocieras mi historia. Nací en el Reino de las Luces, y soy la prometida paresposa del gran Príncipe de las Luces, llamado Helios de Caías, quien me ama con todo su corazón. Sin embargo, su enemigo, la Sierpe, al saber que el Príncipe de las Luces me ama, quiere usarme para lastimarlo, y por ello trata de convencerme, por las buenas o por las malas, para que me case con su protegido, Apolión, el Príncipe de las Negras Sombras. Por supuesto que me opondré al inicio, pero debido al poder y a la obstinación de la Sierpe, así como al poder y amor del Príncipe de las Luces, iniciará una guerra, en la que mi participación será decisiva. Te invito a conocer esta historia de aventuras fantásticas, con princesas, guerreros, castillos, objetos mágicos y bestias aterradoras, de decisiones equivocadas.